Don David Castro González, muy buenas. Muy buenas. Gracias por dejarnos meternos en tu escuela de cine de Madrid, donde trabajas, para hablar de algo impresionantemente bonito. Bueno, pues gracias a vosotros por venir, jugar. Es un placer enorme venir a Madrid a darte la enhorabuena, porque si ya era una noticia para cualquier burgalés que un compatriota sea preseleccionado para los Premios Goya, mucho lo es más cuando ya eres de los cuatro finalistas a los Premios Goya. Eres nominado con tu corto, tu equipo, vamos a hablar de ti, pero en forma son mucha gente. Todo el equipo, evidentemente, sí, sí, pero vamos, espectacular, estamos felices todos con la nominación. ¿Cómo es que te nominen a los Premios Goya tan joven? Eso me lo pregunta mucha gente, y no tengo, bueno, tan joven cada vez menos, ¿eh? Bueno, claro. Pero bueno, es muy raro, no sé, no todavía, yo creo que no lo he asumido el hecho de que tengamos la nominación. Me parece buenísimo para el corto, con todo el trabajo que supuso, es la guinda que hace que el pastel esté bien trabajado y bien rico al final, y nos lo comamos todo el equipo. En el momento que Javier Cámara dice, Uca, ¿tú estás trabajando? Yo estaba dando clase en ese momento, que tenía una clase súper larga además, y veo que el móvil, porque lo tengo en silencio, no soy un profe que lo tiene en silencio, pero me empieza a lucir y digo, ay, madre mía, los pésames, ¿no? Y luego resultó que eran enhorabuenas. Así que no pude celebrarlo en el momento para nada. Todavía no has ganado, pero tú tienes muchísimos ya premios. Quizá este, aunque no hayas ganado todavía el Goya, supera a todos los premios que tienes por otros trabajos. No lo sé. Yo creo que son distintos. Este o esto, o esta, para mí el premio es la nominación ya directamente. Si hay ya un premio Goya va a ser increíble. Pero es el que más conocido es, más respetado es dentro de este país. Entonces, son los premios de la Academia. Es importante. Son tus compañeros los que van a votar este premio. Claro, toda la profesión. Entonces ha sido como, guau. Bueno, cuéntanos primero, ¿qué es UCA? Bueno, UCA es un corto de animación stop motion, de animación fotograma-fotograma, digamos. ¿25 frames por segundo? Es 24 frames por segundo, aunque esto se ha rodado a 12 y se ha duplicado. Precisamente porque si no iba a ser una producción muy larga y fueron tres meses de rodaje. Tres meses para tres minutos. Y bueno, UCA es un corto enfocado a los niños y con una historia de una pequeña niña pintora de seis años que vive en una fábrica abandonada y que un día descubre una manera de ver la vida de otra forma. Eso es la sinopsis. No digo más porque te hago un spoiler como una casa. Y no se puede. No se puede. Me mata a la directora. Te ha rodeado también de gente de Burgos, ¿no? Sí, está Alejandro Ronda, que es, bueno, siempre trabajo con él, es compañero de batallas desde los 14 años, yo creo. Y la vida ha hecho que los caminos vayan parecidos. Y Alex es el director de fotografía de UCA, que es una fotografía también muy especial y muy pequeñita. Que eso es lo curioso de la animación stop motion. Estamos trabajando con una maqueta, al final un foco se puede convertir en el sol y un folio de Dina 4 se convierte en un palio de cuatro metros en ese mundo. Te rodea siempre el mundo del cine desde pequeño y por lo que vemos en UCA también las bellas artes y la pintura. Tu madre es una genial pintora burgalesa también, Colet González. ¿Te habrá dado algún consejo? Mi madre me da consejos desde siempre y he aprendido gracias a ella de muchísimas cosas, de la vida y de todo. Me decía, no te hagas pintor, no te hagas pintor, mira, he hecho otra cosa, no sé si es equivalente. Porque, bueno, a mí de hecho cuando me propuso el proyecto Valle Comba, la directora, y vi que era una pintora, pues evidentemente, aunque sea inconsciente, me tocó cerca. He vivido y he olido el óleo toda mi vida. Tu compañera, la directora también, está nominada para otro Goya por otro corto, que además es la misma categoría. Sí, estamos junto con Made in Spain de Coque Riobo, que además ayudó a que UCA también fuese posible, y Coque, que además ya ha ganado otros Goyas. Y en este caso, pues Valle es la directora de arte de Made in Spain, bueno, junto con Coque. Han hecho un equipo ahí bastante bueno y divertido además. ¿Cuántas personas trabajan en UCA? Somos 25 personas, más las que se han ido añadiendo después del rodaje en cuanto a distribución, ayudarnos a todo lo que es la presentación a los Goya, que no es sencilla. Y gracias a ellos, pues eso, yo creo que seremos entre rodaje 25 y en total unos 30 personas. ¿Cómo se lleva, no voy a decir todavía la fama, pero cómo se lleva un poquito el éxito, sí, de tu trabajo personal con otros proyectos, que tienes muchísimos, que últimamente en estos dos últimos años está dando todo un vuelco, rapidísimo, por cierto. Está habiendo como, no sé, reconocimiento o como se quiera llamar. Yo estoy muy feliz de que esté habiendo tanta suerte y que esté teniendo tanta suerte en este tiempo, porque tengo ejemplos de un mogollón de compañeros que son buenísimos y no están teniendo tanta suerte. No se sabe por qué, este mundo es así. Pero vamos, súper feliz y consciente de la suerte que tengo. ¿Qué te ha dado LAJ? Bueno, vamos a hablar primero del proyecto LAJ. LAJ, que es un canal de YouTube que hicimos hace ya tres años, cuatro compañeros, Alberto Eberes, Alberto Sobreviela, que pongo ahí sobrenombres, Jules Gars y Laura G. Vélez, junto conmigo hicimos un proyecto que es de humor en internet y que hace también un año o así, A3 Media nos dijo... ¿Cómo fue esa llamada? Pues muy normal. Les gustaba LAJ y nos dijeron, queremos que hagáis algo para nosotros, para la nueva línea que estaba llevando A3 Media de cara hacia lo digital, no tanto solo a la televisión, sino también abrir al futuro, hacia las plataformas digitales. y nos propusieron hacer una serie de 12 episodios que se llama Sapristi y que podéis ver en Floxer. Por supuesto, ya la hemos visto. ¿Todo comienza con un limón en tu vida cinematográfica un poquito, se puede decir? Hay limones comiéndome un limón ante la cámara. Ese corto es magnífico. Con ácido cítrico y estoy yo perdiendo, estoy ya mayor, ya no me acuerdo muy bien de las cosas, pero también con otro que era ¿Dónde está mi cacharro? y con algún otro vídeo también allí en Burgos. Has ganado además también algún premio muy importante de la Dirección General de Tráfico. Hubo un premio en su momento de jugar 2004, 2005, qué viejo soy, de un spot televisivo que hice sí en su momento. Yo no sé Uca, ojalá, por eso estamos aquí, no te deseamos muchísima suerte, pero hay otro corto que está recibiendo más de un centenar de premios. Es una idea magnífica, un corto muy breve, pero espectacular. Bueno, un centenar de premios no, de selecciones. Bueno, de selecciones. Más de una docena así de premios. Siempre ajusto esas cosas porque si no es demasiado un premio. Bueno, pero que un festival te seleccione ya es un premio. Para mí siempre es un premio. Por eso, porque no todos los cortos que se presentan se seleccionan. No, y es muy difícil también el hecho de, anda que no se presentan cortos y para que seleccionen uno. Es a 20-42, que es un corto de un minuto y poco, de un solo plano, un solo actor, una sola localización y sin diálogos. También como UCA, que tampoco tiene diálogos y se está moviendo desde hace tres años y lleva, sigue estando en boga. El corto lo podéis ver en internet, si queréis. A 20-42. Después de finales de enero, ¿qué? Pues es la gala, toca. Toca el 4 de febrero la gala. Me voy a alquilar un smoking. Yo he visto las pelis que los smoking no se compran, se alquilan. Hombre, y los trajes de pedrería. Claro, no, o sea, yo estoy entre el vestido de lentejuelas o el smoking. Mi novia dice vestido de lentejuelas. Eso seguro, es seguro que saldría en todas las repeticiones y zapins. Pero creo que voy a optar por la elegancia clásica. ¿Qué lleve ella de lentejuelas? Pues sí, también. Y nada, nada, por la tontería, pero sí. Oye, una vez que te puedes poner un smoking lo voy a hacer. ¿Y si suena la flauta? ¿Y si el cabezón se acerca a ti? Madre mía, madre mía. ¿Lo has pensado o ni se piensa? Obviamente lo pienso, no, no, ¿qué dices? Ya estás pensando qué decir, si nada o si, si, ¿no? El discurso lo llevaré preparado, luego diré otra cosa distinta, seguro. Lo dividiremos entre Valle y yo, si hay la suerte maravillosa de que nos premien. Solo me gustaría, aunque sé que a veces se olvidan de ti, ¿no? La gente, cuando somos de Burgos y emigras por cuestiones, obviamente, de trabajo. Pero yo sé que tú te sientes muy burgales. ¿Dirás la palabra Burgos si sales y ganas un Goya? No voy a prometer nada de lo que voy a decir. Pues acaso se te olvidan. Claro, no, no, porque ya hay como mucha gente que quiere que prometa cosas y me parece que me van a cortar enseguida el tiempo. Así que diré lo básico. No sé qué diré, igual sí. Pues un Goya, un hijo de una pintora, ¿qué más se puede pedir, no? Es todo un ciclo, al final. Nos hace mucha ilusión porque además Uka es muy cabezona, también es personaje y también es pintora. Así que igual suena a la flauta, lo que me dices. La última, ¿quién se ha quedado con Uka? Uka lo tiene su mamá, que es Valle. Y Uka de angula, evidentemente. Uka ya está un poco mayor porque después del rodaje las articulaciones no van igual de bien. El esqueleto interno que tiene de alambre ya le cuesta moverse un poco. Hay que hacer una restauración para que vaya con su vestido de lentejuelas a los Goya. Pues ojalá podremos veros a todos y por supuesto recoger este Goya el 4 de febrero. Bueno, a ver si hay suerte. David, gracias. Gracias a vosotros. Gracias.